Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me pide que le enrole y lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que a mí se arrebata, y la... ... ...